El ministro de Energía, Máximo Pacheco, se reunió en Ancud con vecinos y dirigentes sociales para conversar y conocer los problemas que afectan en materia energética a la comuna y a la provincia en general. Sin duda que uno de los temas que centró mayoritariamente la atención de los presentes fue el del proyecto Parque Eólico Chiloé, de la empresa chilena sueca Eco Power, iniciativa que ha generado un tenso debate entre los vecinos desde su puesta en marcha. Uno llega aquí a Chiloé y se da cuenta que aquí es una discusión donde hay puntos de vista diferentes y encontrados. Creo que tenemos que buscar una manera de construir un acuerdo para poder darle a Chiloé la energía que necesita. La serie de aspectos técnicos que contempla el proyecto Parque Eólico ha mantenido en la palestra El Debate en Ancud respecto a los alcances que pudiera llegar a tener la iniciativa una vez concretada. Al respecto, Adriana Gallardo, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas, manifestó todo su apoyo a la materialización del parque y lamentó que en Ancud aún exista un sector de la población que se oponga a estas oportunidades de desarrollo. Nosotros lamentablemente vemos que aquí hay grupos opositores que se oponen a todo, se oponen al puente, se oponen hasta que se vote una comisaría, se oponen a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra comuna de Ancud. En esta misma línea, las comunidades indígenas que están en contra de la construcción del parque han denunciado poca rigurosidad por parte de la empresa Ecopower, además de indicar que el emplazamiento de esta estructura no ha considerado los impactos ambientales, sociales, culturales y económicos del proyecto en el área directamente afectada. Nosotros, como le decía yo en delante, no estamos en contra de la energía eólica, sino que estamos en contra del lugar donde se está implantando esta empresa, por el cual es un lugar donde se trabaja con mucho turismo, un lugar donde habita mucha gente. De esta manera, la comunidad ancuitana y el municipio esperan ser considerados a través de sus distintas opiniones en la construcción de la agenda energética que busca lograr una visión de Estado que esté más allá de los gobiernos políticos de turno.